¡Muy buenas a todos! Esto es GAMMING00, yo soy Stagbert, y esto es Heavy Metal Machine, este jueguecito de ruedas que le estoy pillando mucho vicio. Y como veis le he cogido vicio a jugarlo en sus coches que son DPS. Yo ya os traigo una partida de esas chulas, 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 larga, complicada. Llegué a pensar que la perdíamos, pero da igual, os diría que os la queráis porque veréis algo muy importante. Y es lo que no hay que hacer, y lo que hay que hacer, veréis que al principio yo iba un poquito como pollo sin cabeza, rebotando en la lava, llevándome unas hostias de comunales, hasta el punto de que llegue a suicidarme. No lo hagáis, llevad mucho cuidado con la conducción, porque si no tendréis que tener momentos de enfriamiento, como este que yo he tenido, en el que no podréis colaborar con el equipo. El combi este la verdad es que era muy bueno, y se marcó ahí un puntito, que yo dije, va, esto está hecho, nos la llevamos en cero coma. Yo ya llevaba, pues por ahí creo, no sé si lo llevaba bien, habréis visto por ahí la puntuación. No era muy buena aún, después estará mucho mejor. Y aquí entré, pues, con una muy buena salida, y me pillé la bomba. El coche que yo llevo es un coche de DPS, no es el ideal para llevar la bomba. Pero bueno, si se le puede echar una mano a los combis, y que no tengan que cargar con el peso, a mí me la solté, pensando que se la pasaba a la excavadora, y resulta que me pegué una columpiada de esas, de legal. Además, había tragado una cantidad de daño desproporcionada, y, pues, no era muy efectivo. Empecé a intentar meter por rebote la bola del coche este, que es una bola incendiaria. Como veis, el support que llevábamos era muy bueno, me levantó la vida entera, con lo cual me volví a meter en partida. Y pude empezar a hacer daño, este coche es un incinerador. Simplemente tenéis que pasar cerca de los enemigos, y pegarles fuego. Y iréis cargando vuestra R, la habilidad Tosta. La habilidad Tosta es muy, 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 pero que muy importante para vuestro equipo, que la guardéis para los momentos subos. Pues como puede ser, eh, cuando están ya cerquita, como ahora. Que yo aquí ya vi, veis, ahí lo hemos embestido, le he conseguido colocar bastante daño. Van a cazar. Veis que el compañero saca la bola, casi de la mismísima línea, que casi nos la vuelan. Y se hace el zig-zag. Está solo, o sea, lo que pueda hacer. El resto salimos, lo matis para que podamos. Ahí me pasa la bola del otro incinerador del equipo contrario, pero pega al culete. Casi en las toberas de salida de mi escapa. ¡Ah! ¿Veis? De rapazo y a la lava. Ahí ha habido un poquito roña con el rebote. Lo reconozco, ¿eh? Y ahora fijaros. Porque creo que por aquí suelto mi primer especial. Y este no es, me parece, el que está mejor cuadrado del mundo. Pero lo veis que lo voy a reservar. Ahí, lo he soltado. Esto pupa, pero bueno. Lo voy compensando con que empiezo a atinar el proyectil. Y empiezo a dar ya esas vueltecitas. Que ya, pues parece que empieza a manejar el corte, ¿veis? Ahí le cuelo la bola a la excavadora del equipo contrario. Yo me voy a inventar los nombres, ya lo sabéis. O sea, eso espero que lo tengáis claro. Ahí me cargo a uno. Bueno, se lo ha cargado a un compañero, pero lo he dejado yo esto. Y estoy haciendo ya mucho daño. ¿Veis? Otro viajecito a la excavadora. Lo incineró bien incinerado y hace pum. Y explota. Otro por aquí. Y vuelven a amargar los pocos. Bueno, ya, ya. Vamos, ya. ¿Veis? ¿No? O sea, esto ya está hecho. Tenemos ya la partida en el bolsillo. Y una leche. No es todo tan fácil como parece. Bueno, ya veis que yo ya llevo ahí mis ocho asesinatos, me parece, que son. Bueno, unos cuatro. Que ya he empezado a cargarme. Es mi rol. Soy el DPS del equipo. Se ha hecho una salida buenísima. Estoy llegando antes incluso que la excavadora. El compi ha entendido ya que le voy a acabar pasando la bomba. Míralo, ¿ves? Y va buscando la posición en la que yo le pueda pasar la pelotita. Pero vamos, que yo me lo estoy tomando un poquito en serio. Y he decidido intentar pilotar con la bola. A ver si consigo marcar. Porque me apetece marcarle un tanto. Y pienso que va a ser más fácil de lo que después es. Llevamos el support muy bueno. Que a ver si puedo jugaros alguna partida en un support para que veáis de qué va. Y me ha ido manteniendo hasta aquí la vida muy alta. ¿Veis? Yo ahí me enfilo. Digo, va, 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 va. Ahí me quedo atascado. La suelto. Y fallo. Y encima me quedo metido en la lava con lo cual exploto. Bueno. Ahí tendríamos que haber ganado ya. Pero tiene que venir un compañero. Y llevarse la partida. Correcto. Victoria. Hay que saber pilotar. Es lo que me termina de faltar pillando. A mí el juego me encanta. O sea, me pego cada enganchada que es el nivel normal. ¿Y por qué os digo que me pego una enganchada? Porque después de esta partida. Como vais a ver. Pues vamos. Automáticamente. Recoger los puntitos. Que te dan. Y a por otra. O sea. Y mientras tanto. Pues me voy mirando las skills. Que tienen algunas de las máquinas. Que tiene Heavy Metal Machine. Porque hay una o dos que me llaman muchísimo la atención. Los supports. Los supports. La verdad. Es que me gustan mucho. Hay dos supports que me están encantando verlos. Uno es el más técnico. Que hay que manejarlo muy bien. Y el otro es un poquito para todos los públicos. Vamos a dejarlo así. Quiero traeros los dos. Pero los dos. Entonces estoy ahorrando para coger el más técnico. Que este sí que hay que comprarlo con puntos. Y el otro es uno de los que te dan de serie. Que el mapa es el mismo. El templo sacrificen. Y el muñeco que yo voy a jugar. Pues vuelve a ser Will Pire. Que es ese DPS impendiario. Que a mí me gusta mucho. Y que de momento. He querido traeros otra vez. El mismo coche. Porque es con el que más a gusto me he encontrado. Y ahora. Os voy a dejar. Simplemente con la partida. Para que. Veáis lo que os vais a. Ahí. Veis. Fallé. Estrepitosamente. Porque tendría que haberme llevado el. La pelota yo. Pero no me lo esperaba. Yo esperaba que algún compañero llegara antes. Sin embargo ya veis. La paliza que le he dado a ese pobre. Que si le llego a dar esa. Lo reviento. Ha soltado la pelota y todo. El miedo que le estaba dando. La que le estaba cayendo. Pero. Yo no tengo piedad. Y voy a por el. Vasca. 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 Venga. Veis. Ahí. Lo que. Ando buscando. Es llevarme por delante. Al Will Pire. Del equipo contrario. Ay. La fallo por poquito. Pero está ya. Muy bajo de vida. Y tiene que salirse. Porque cualquiera que le. Aunque sean. Aunque el Healer sea. Vamos. O sea. El Healer nuestro. En esta partida. Es. Creo. Sí. Es un. El que parece una motito. No recuerdo el nombre. Vamos. Este se ha equivocado completamente. No se puede quedar uno parado ahí en medio. Por mucho que sea. Una máquina que dispare. Ahí el. La excavadora. Se nos carga uno. Estampándolo contra la pared. Que duele un montón cuando te lo haces. Me veis que yo estoy bastante piso. O sea. Voy atinando. Mirá. Ahí veis. Pam. Mi trancazo. Gordo. Metido directo. Que veis que ellos no se están cortando ni lo malísimo. Ay. Me he metido en la lava otra vez. Como no. Ahí fallando el. Ataque principal. Tengo la R cargada. Me cargo a dos máquinas de golpe. Con mi especial. Envistiendo al que llevaba la bola. Y el compañero que lleva ese pedazo de Monster Truck. Que yo no sé manejar. Aún no sé cómo funcionan las spits de ese muñeco. Y mira que lo he cogido veces. La paliza que le he dado ahí. Al coche del equipo contrario. Me ha dejado un tercio vida casi. Cinco metros. ¿Sabéis mis vueltecitas? Que empiezo ya a derrapar y todo. Igual no lo hago todo lo ajustado. Tendría que hacerlo. Pero no me quitéis mérito. Ya sabéis que lo mío y la conducción. Es prácticamente incompatible. Ahí. Qué pena no haber tenido la R. Que tenía los cuatro juntos. Voy a haber hecho un destrozo ahí. Pero de los de flipar. Aún así. Están tragando mucho daño. Vuelvo a agarrar a otro. Pum. Lo reviento. Ahora creo que hay una jugadita muy buena también. ¿Veis que he pasado por ahí? Están encendidos los tres. Le calzo a bocajarro completamente. El ataque principal. El cañonazo de fuego. Ahí nuestro support dándolo todo. ¿Veis? Ahí está otra vez. Este incineradísimo. No atinan a coger bien la bomba. La bomba. Sigo dándoles caña. Me llevo otro por delante. Aquí me parece que había un kill más. No sé si era aquí. Aquí lo fallo. Es verdad. Pero vamos. Ya veis que. Por mucho que intente salirse de la zona en la que yo le voy dando. Le va entrando poco a poco el. Las llamas. Ahí está encendido otra vez. Este me lo llevan. Pero vamos. Tampoco. Pues que le faltará mucho ya para caer. Doblete otra. Ah no. Me hago uno. Y al otro lo dejo destrozado. Los hemos cargado a dos enemigos. Y tenemos a otro pues completamente hecho por patina. Vale. Estamos ya en el lado. En los contrarios. Y lo único que no conseguimos es llevarnos la bola hasta el final. Porque la verdad es que ellos meten mucha caña también. Y se nos están cargando todo el rato al supo. Y nos quedamos con los dos carriers. Y el DPS. Entonces. Se van bajando la vida poquito a poco. Hasta que al final pues se acaban matando. Si os fijáis. Ahí la excavadora está bajando la vida. A una velocidad espantosa. Ese es nuestro support. Que va buscando llegar. Al compañero para poder. Empezar a curarle. Ya veis. Lo lleva ahí pegadito. Yo aquí tengo un duelo súper divertido. Porque se está intentando parar la bola justo en la entrada. ¿Vale? O sea. Ahí nos han matado al que llevaba la bomba. Nos toca volver a intentar recuperarla. Una buena embestida. Le lleva un trancetazo de la excavadora también. Pero están sacando otra vez la bomba hacia nuestro lado. Y es lo que alarga las partidas muchísimo. Ahí ha caído otro más. Pero el que lleva la bomba conduce. Que te cagas. Y a mí me está desesperado. Sabéis que estoy ya cargando otra vez. El ataque en pie. O sea. La especial. La R. Le falló el... El trallazo de llamas este proyectado. Por muy poquito. Venga. Y otra vez. Les meto el... El especial. Pero vuelven a cogernos la bomba. O sea. El piloto de este coche. O sea. No. O sea. No es por echarle flores. Pero nos desesperó a todos. Y eso que le pegaron tajadas como esta. Que pensábamos que ya de ahí no salía. Pero sí que salió. Tanto que salió. Ahí. Que trompazos. Ha habido ahí en tiempo. O trozo. Veis. Ahí necesitaba. Un poquito más de chicha. Pero no me quedaban habilidades. Ese era el Will Pire. Del equipo contrario. Intentando reventarnos a todos. Se ha cargado de esto. Al que llevaba la bomba. Otra vez. De cara a nuestro lado. Ya veis que está complicada. Es de esas partidas. Que no ves claro. Que tu equipo lleve ventaja. Como veis. Ellos tienen muchísimo daño. Y el support nuestro. No consigo aguantar. Se alternan muchísimo los kills. Yo no tengo el DPS que debería. Vale. Ya solo nos quedaría ahí uno. Hemos tumbado a tres. He tocado guardar las kills. Para cuando lleguen los otros dos. Yo no consigo coger la curación. Bien. Ahí me ha llegado. Epa. Se quedó uno. Un poquito. Eye picker. Pues pues. Se tragó todas las llamas. Que le pude dar. Y la verdad es que. Fallé. Y una R. Que hubiera. Ayudado muchísimo al equipo. Pero por lo menos. Coloqué. Dos muy buenas kills. Para mantener baja la vida. De los contrarios. Recordar que casi todas las máquinas. Tienen alguna pequeña habilidad. Que les permite regenerar. Normalmente los DPS. Están por. Por el daño que realizan. O por las habilidades que llegan a emplear. Vale. Ahí estaba nuestro transportador principal. Que es la excavadora. Explotando. El otro chico. Que llevaba un transportador. Pillaba el vehículo. Se pillaba la bomba. Lo mataban. Yo tumbaba uno. Pero. Perdíamos. La bomba. Una vez más. Justo al lado de su. De la zona de marcado. Ya. La importancia del support. Para esos últimos metros. ¿Veis? Ahí. He limpiado. A dos de los enemigos. He dejado. A la excavadora. También. Y esta puré. Pero. No terminamos de. Cargarnos. Bueno. Ahí. Cae. Vale. Otra montonera. El que lleva la. La bomba. Está. Tocadísimo. Volvemos a cogerla. Ahí. He fallado. Pero estrepitosamente. Que además nos hubiera venido muy bien. Porque. Quitábamos al. DPS. Del equipo contrario del medio. Ahí. No termino de atinarle tampoco. La R. A. A la excavadora del equipo contrario. Pero bueno. Poco a poco. Volvemos a avanzar en su zona. Me salgo ya desesperado de la vida. De. De fallo de conducción. Y he perdido un montón de vida. Que nos vendría muy bien tener. Ahí. Me entra la curación ya. Vale. Fallo. Y me cuelo dentro de la portería. Pero ha entrado el compañero ese. Ha limpiado el. El tapón que habían conseguido montar. Y este que es un crack. Fue el a la bola. Vale. Mirad ya el puntuaje que llevamos todos. O sea. Empieza a haber una cantidad. De. De kills. Pero impresionante. Y esta es de las partidas más duras que he jugado hasta ahora. También es cierto que después de esta. Empecé a jugar el support. Y. Se nota. O sea. Ese 28-18. Tela. Tengo que reconoceros. Que aquí. Muy pocas veces. Conclaba las mejoras. Y las mejoras son importantísimas. Otra vez. Han pillado la bomba. Otra vez. Hay que empezar. Remontando. Vale. Ese va como un cohete. No lo conseguimos parar. Es totalmente. Absurdo. Ahí saco a ese. Del mapa. Se suicida. Creo recordar. Sí. Ahí me cazan. Pero salvajemente. Y vas a ver que es jugadita. Más rara. Sueltan la bola. Y ahí veis. En la esquina. Que un compañero la ha cogido. ¿Vale? Esa es la parte buena. La parte mala es que la tenemos pegada completamente al punto de marcaje. Entonces volvemos a lo mismo. Hay que empezar a sacar la bola. Pero nos la vuelven a recuperar. No sé si la han soltado. Bueno. A volver para el otro lado. Y vamos. Una alternancia brutal. No fui yo el que pausó esto para explicaroslo. Heavy Metal Machines. Tiene un sistema de pausa. Si tenéis algún problema. Si estáis jugando con amigos. Podéis pedirles que pausen. Y habrá unos segunditos. En los cuales podréis reconectar. O podréis iros al baño. O podréis hablar por teléfono. O lo que sea. Cualquiera puede retomar partida. No va a ser eterna esa pausa. Pero está muy currado. La verdad es que tiene una muy buena pinta. Y volvemos pues. Intentar sacarle el mayor posible daño a los enemigos. Apoyar a los compis. Recuperar la bomba cuando podáis. Pero ya veis que está complicadito. A ese no sé cómo me lo he cargado. Creo que es por la. El aura de fuego esta que va dejando daño. Overtime. Y ha coincidido que le he dado la W. Un minuto total. Ahí no me fijé que tenía la R. Pero podría haber hecho. Un destrozo mejor que soltarla ahí. Que le ha soltado al hueco. Una pena. Porque si la hubiera cuadrado bien. Me podría haber llevado a dos o a tres de ellos. Y chicos. Yo creo que. Os voy a dejar. Con lo que queda de partida. Que la disfrutéis solos. Porque yo creo que tenéis que estar. De que os cuente lo que estáis viendo. Hasta las mismísimas narizas. Os dejo con la música. Porque la verdad es que el juego. Me dice bastante la pena. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Que seguramente algunos. Ya estaréis viendo lo que tanto pedís. Ya está. ¡Cadao! ¡Ya está. ¡Suscríbete! 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 ¡Fuera! ¡No! ¡Stop it! ¡Fuera! ¡No ahora! ¡Suscríbete al trail! ¡No! ¡Estamos a una bomba de... ¡En breve acabo! ¡En breve acabo! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Stop it! ¡Finales! ¡Gracias! ¡Gracias!